Por medio de un proyecto de reinserción de lapas rojas desarrollado en conjunto por Doping Lounge y el Centro de Rescate Animal Soave, ahora en el Golfo Dulce, en el Cantón de Golfito se aprecian con gran frecuencia. La liberación de los animales comenzó hace varios años y se da específicamente en Playa San Josecito, muy cerca del Parque Nacional Piedras Blancas. En la zona se liberaron ya unas 300 lapas y se pueden contabilizar más como producto de su adaptación. El proyecto de las lapas es un convenio con el rescate animal de Alajuela, ellos vinieron acá hace muchísimos años para empezar un proyecto en conjunto con mi padre y el fundador Dennis del proyecto de allá, para liberar animales que habían sido capturados y que habían estado en cautiverio y los llevaban a un lugar acá para reintroducirlos a la naturaleza, porque cuando yo era niño acá no había lapas, se habían matado todas, se habían casado todas, solamente en la dosa finicio la había y ahora pues 25 años después tenemos casi 350 lapas y ya están reproduciendo y tienen una familia muy sana, la verdad. Bueno, me imagino que es uno de los principales atractivos, ¿verdad?, para la gente ver este montón de aves así volando libremente por acá. Claro, claro, ellos igual que algunas loras y pericos y algunos monos y tucanes, ellos liberan muchos animales, igual hay muchos silvestres que ya estaban acá, que siempre han estado, entonces se han mezclado mucho, que es muy importante y sí, los animales de acá es algo increíble y lo que es la biodiversidad de las plantas también. El proyecto se trabaja de una manera muy coordinada y les enseñan a las aves para su adaptación. Es un proyecto, es un programa bastante detallado, ellos empiezan allá en Alajuela y los trasladan para acá y los tienen en encierros metidos en la montaña, donde solamente una persona los visita, esa persona les lleva frutas de acá de la zona, frutas que ellos tienen que aprender a buscar ellas mismas, solo esa persona tiene derecho de tener contacto con ellos y les traen muchos de esos alimentos y pasan varios meses en ese encierro hasta que les abren el encierro y tienen la libertad de salir cuando gusten, pero ellos igual vuelven a dormir. Poco a poco van saliendo más y más y ellos tienen que quedarse unidos como una manada y salen en grupo y vuelven en grupo. Al pasar el tiempo empiezan a salir y no vuelven más. Algunas vuelven de vez en cuando y esas son las que tal vez no pegan, entonces las devuelven al proyecto. El empresario, asimismo, precisó que también tratan de liberar otros animales en esta zona. Sí, igual, se está probando muchos animales diferentes, algunos no pegan, algunos entre 20 lapas que traigan, a veces 5 no se adaptan. Por el clima tal vez. Por el clima o porque están ya muy dañados por su tiempo con humanos y no saben defenderse, no saben alimentarse propiamente en la selva. La Lapa Roja es un símbolo icónico de la fauna costarricense y la pasión de muchos por la observación de las mismas genera conciencia sobre su importancia en los ecosistemas y también hacer esfuerzos por la conservación. Tanto así que hasta en pleno centro de Golfito se aprecian estas aves.